inconveniente sobre todo en el tránsito. Bien, estas son imágenes que nos hacen llegar nuestros televidentes, ese periodista que hay en cada uno de los televidentes de Canal 7 de Jujuy, que nos muestran la realidad de lo que vivió Ciudad Verico en horas de la tarde. Claro, la gente, imaginate, realmente preocupada por esta situación, el agua de bote a bote en las calles, de vereda a vereda. Mira, los vehículos estacionados, hasta dónde llega el agua, realmente la lluvia fue tan intensa, cayó muchísima agua en muy poco tiempo, casi 50 minutos, 70 milímetros. 70 milímetros, si hay que tener en cuenta, Claudia, lo que nos decía y repetimos, obviamente, hace un rato nada más, Jorge Reales, seguro cuando estemos en contacto con él nuevamente nos estará comentando cómo está la cuestión del tiempo, si es que esta amenaza de tormenta que había para esta hora se cumple o no. Ojalá que quede solamente en una amenaza y el tiempo no nos traiga más preocupaciones más adelante, horas más adelante, porque la noche siempre sabemos entre 22, 23, lluvia generalmente. Exactamente. Bien, imágenes de Ciudad Verico y de las lluvias que anegaron la ciudad esta noche. Gracias. Gracias.